Es un gusto hoy presentar públicamente las dos listas con las cuales nos vamos a presentar en las próximas elecciones internas. Contamos también en esta conferencia de prensa, en el día de hoy, con la presencia de quien es el referente a nivel nacional, el líder del Movimiento Nacional por la Patria, candidato al Senado, Senado que vamos a acompañar en octubre, y nuestro precandidato a la Intendencia, perdón, Jorge Gandini, no terminé de decir de nombre, y nuestro precandidato a la Intendencia, Francisco Blardoni, con quien vamos a recorrer un largo camino desde estas próximas elecciones internas hasta el año que viene. Como les decía, para nosotros es un gusto presentar hoy estas dos expresiones electorales. La lista 180, que es la lista para la Convención Departamental, y la lista 280, que es la lista que nos va a identificar para la Convención Nacional para el apoyo de la precandidatura de Jorge Larrañaga. Nuestra agrupación, nuestra joven agrupación, que hace tres años y algo que está trabajando como agrupación, ha tenido su primera expresión electoral en lo que fue las elecciones de jóvenes de hace tres años atrás, pero hoy se presenta con su primera expresión electoral en lo que son las elecciones nacionales, elecciones internas de los partidos políticos, y eso para nosotros es un paso fundamental, un paso importantísimo. Nacimos como una agrupación militante, nacimos como una agrupación convencida de que nuestro líder es Jorge Larrañaga, y convencida también de que la militancia y que la orientación filosófica de nuestro partido tiene que ser el Wilsonino. Por eso optamos, no solamente por acompañar a Jorge Larrañaga, sino que también acompañar al Movimiento Nacional por la Patria, un movimiento que fue fundado originariamente por Wilson Ferreira, pero que hoy consideramos que es esa, digamos, expresión del Wilsonismo dentro del Partido Nacional. Y una de las cosas que teníamos claro cuando comenzamos este trabajo es que en las elecciones internas del próximo 30 de junio, la lista 180 iba a presentar el equipo completo para que la población supiera que cuando votaran nuestras listas, votaba a quien votaba como candidato a la presidencia, como candidato al Senado y como candidato a la Intendencia. Y es así que las listas reflejan precisamente eso. Nuestro compromiso de acompañar a Francisco Blardoni como candidato a la Intendencia del Departamento de Salta. Y nuestro compromiso de acompañar a Jorge Larrañaga y a Jorge Gandini en la corriente nacional que va a llevar adelante en octubre. Esto es muy importante para nosotros porque refleja un compromiso político muy destacado y muy, digamos, grande con el Partido Nacional. Desde hace muchos años, todos quienes estamos acá, militamos y trabajamos por el Partido Nacional y en eso nos caracterizamos por ser una lista que no ha comenzado su militancia o personas que no han comenzado su militancia en este momento, sino que lo venimos haciendo desde hace muchas décadas. Queremos, antes de dar la palabra a nuestros compañeros que nos acompañan hoy, nuestros referentes, detallar que la lista 180 a nivel departamental, la que va a conformar la convención departamental, está integrada en los primeros lugares por Pablo Williams, Fanny Fernández, Alfredo Minuti, Augusto Bonet, Ana Claudia Randonea, Lucas Barros, Delmar Fernando García, Daniela Querio, Bruno Bayro y Angelina Pereira y Turia. Son los primeros 10 compañeros que integran la lista 180 que va a ser quien de aquí salgan nuevos convencionales departamentales de nuestra agrupación. Por otro lado, la lista de 280 es encabezada por Jorge Larrañaga, Jorge Gandini, Daniela Querio, quien les habla, Pablo Bonet, Pablo Williams, Ana Claudia Randonea, Lucas Barros, Bruno Bayro, Fanny Fernández y Fernando García. Nosotros para la conformación de la lista tuvimos no solamente el hecho de que exista una ley de cuotas, sino que además tenemos el gusto y la verdad que nos satisface contar en nuestra agrupación con una gran variedad de militantes en cuanto a sus edades, a su experiencia política y en eso queremos resaltar, por ejemplo, el caso de Daniela Querio, una militante de hace muchos años del Partido Nacional, de la vieja época, de la época de Wilson, cuando Wilson no estaba en el país y había que militar fuertemente para poder transmitir los ideales de Wilson en nuestro país. Fanny Fernández, una docente, abogada, socióloga, muy conocida en nuestro medio, en el área de la educación. Pablo Williams, un compañero de militancia en lo personal, desde los primeros años de militancia ya hace muchas décadas atrás, pero compañero de trabajo de muchos años. Ana Claudia Randonea, una compañera que tiene un fuerte trabajo social en distintas áreas y que nos acompaña ahora también comprometida políticamente fuerte. Pero además tenemos dentro de la agrupación una gran cantidad de jóvenes, de compañeras y compañeros que están trabajando fuertemente y con un compromiso muy grande por esta corriente política nacional que es la candidatura de Jorge Larrañaga y el Movimiento Nacional por la Patria. Para nosotros es un orgullo y queremos informarles que a partir de mañana sábado vamos a estar acercando la lista a todas aquellas personas que quieran conocerla y especialmente votarla, pero también pueden acercarse a nuestro local político, nuestro local partidario que es en calle 19 de Abril y Grito de Asensio, local que ahí va a estar abierto para recibir a todas las personas que quieran obtener su lista o conversar sobre política. Les agradezco a todos, especialmente Pancho, Jorge, su presencia y bueno, primero le cedo la palabra a Pancho si querés alegar algún...